El presidente ruso Vladimir Putin firmó la ley para autorizar al gobierno a introducir el estado de emergencia en el país, luego de que el documento fuera aprobado por ambas cámaras legislativas y difundido este miércoles. El texto otorga el derecho a las dependencias para que en caso de amenaza o emergencia, ejerzan los poderes del organismo coordinador del Sistema Estatal Unificado para Prevención y Eliminación de Emergencias de Forma Urgente. El gobierno podrá desde ahora restringir el comercio de ciertos instrumentos médicos por un periodo de hasta 90 días e introducir una moratoria en los procedimientos de bancarrota. Estipula que en caso de una violación de las reglas epidemiológicas, estas serán castigadas con una multa de hasta 12.680 dólares y la privación del derecho a ocupar ciertos puestos o encarcelamiento por hasta tres años.